Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión número 5 de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 12.15 del día 10 de febrero del 2022, damos por iniciada los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario y regidor Francisco nos haga favor de pasar lista de asistencia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pasamos la lista del registro y asistencia. Karina González Pérez. Mireia Franco Barba, nos justificó. Beatriz Plasencia Ramírez, ella justificó por la Comisión de Requisiciones. Francisco Javier César Saldrete, presente. Ramón González González. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Informarle, Presidenta, tenemos cinco regidores de siete miembros de la comisión. Gracias. Existiendo quórum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle la siguiente orden del día, por lo que solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Claro que sí. Como el orden del día, tenemos registro y asistencia y declaración del quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día en su caso aprobación. Punto número tres, informe por parte de la directora de Educación con respecto a las actividades de la dependencia a su cargo. Punto número cuatro, informe por parte de la directora de Arte y Cultura con respecto a las actividades de la dependencia a su cargo. Punto número cinco, petición por parte de la maestra Carmeleticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, para que se autorice a otorgar el apoyo económico por la cantidad de mil pesos para el ciudadano Luis Noel Gómez Romero, solista de violín, por la presentación artística que se llevará a cabo el jueves 10 de febrero a las dos horas en el núcleo de feria. Lo anterior para complementar las actividades que se realizarán en el evento internacional AMBECAG número 28 en su edición 2022. Con sede en este municipio, 27 perdón, ando viendo rayitas. Número seis, oficio suscrito por la directora de Arte y Cultura, mediante el cual solicita se autorice realizar el concurso denominado Carta de Amor, que se llevará a cabo el día 14 de febrero del 2022 en el Auditorio de Casa de la Cultura, doctor J. Jesús González Martín. Asimismo, se autoricen las bases de dicho concurso. Punto número siete, puntos varios. Punto número ocho, clausura. Gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Se aprueba por decisión unánime. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Siguiente punto en el orden del día. Punto número tres, informe por parte de la directora de Educación con respecto a las actividades de la dependencia a su cargo. Gracias. Compañeros, hice la invitación a las directoras de las dependencias que están a mi cargo, que es de Cultura y Educación, para que nos platiquen un poquito sobre cómo recibieron la dependencia y cómo es que se está trabajando y qué se espera. Si lo ven a bien, pueden apoyarme tomando la decisión si les damos el uso de la voz. Comenzamos. Comenzamos con la directora, Lucy, en Educación. Muchas gracias. Muy buenos días, señores regidores. Es un placer estar aquí con ustedes para platicar un poco de las actividades que tenemos en nuestra dirección, en la dirección de Educación. Comentarles, pues, que al inicio recibimos la dirección sin pendientes, el único pendiente era el recibir lo del programa Recrea, la segunda etapa. La recibimos en noviembre, en diciembre terminamos de repartir todos los paquetes escolares, porque así nos fue llegando el material. Y en estas fechas, en esta semana, estamos terminando de entregar ya la comprobación al 100. Bueno, comentarles, pues, que nuestra dirección, su objetivo, pues, es mejorar la calidad educativa, hacer el vínculo entre las diferentes dependencias del ayuntamiento y organismos, que quieran acercarse a las escuelas, tenemos algunas dependencias que ya iniciaron, por ejemplo, la de tránsito, con sus talleres de seguridad vial, con sus talleres, por ejemplo, el de seguridad, con la prevención de delitos, ecología, el Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer, o sea, varias dependencias se han acercado y somos el vínculo, somos el enlace con las escuelas. Comentarles, pues, que sí nos han pedido los jefes de sector, pues, ser tomados en cuenta de manera jerarquizada y ellos, a su vez, con sus supervisores y sus directores. Entonces, respetando esa jerarquía, les hemos hecho llegar todas esas convocatorias que nos llegan a la dirección. Aparte, nosotros tenemos, tengo a mi cargo una cuadrilla de albañiles para apoyar a las escuelas en el mantenimiento de ellas. Entonces, decirles, si gustan acompañarnos, estamos haciendo el recorrido junto con un ingeniero que me han asignado a mi cargo para levantar todas esas necesidades. Con este tiempo de la pandemia, quedan muy descuidadas. La verdad es que es muy triste ver sus techos. Por ahí le pasé a la directora y si gustan ver algunas imágenes, cómo están abandonadas muchas escuelas, cómo se han ido rehabilitando los techos, los baños, sus patios, no cuentan a veces con lo esencial, o sea, un baño digno y más ahorita que tenemos que cuidar el tema de la salud, ¿verdad? Y pues me da gusto porque sí ha crecido el apoyo en ese sentido. Cuando yo llegué a la dirección, nada más teníamos dos albañiles, ahorita son cuatro y están por aprobarme otra cuadrilla para seguir apoyando en este tema, que es muy sentido. Es de las mayores necesidades que tienen y las mayores peticiones que nos llegan, principalmente. Nosotros, como dirección, apoyamos en el pago de renta al INEA, al INEHAD, que antes era el INEA, al IDEF, a una primaria y a un kinder. Este, por sus espacios, ellos requieren, ¿verdad?, de que se les apoye con un inmueble. Y más que nada, ese es el apoyo que nosotros brindamos en la dirección, el pago de las rentas de los que les acabo de mencionar y el de la infraestructura. Nosotros, en infraestructura, prácticamente es mantenimiento nada más, en lo que nos podemos comprometer con mano de obra. Y pues si alguno requiere material, o sea, estudiar, ¿verdad?, viene el caso. Si no se cuenta con ningún apoyo, pues sí buscar, ya con el presupuesto aprobado, apoyar a esas escuelas, sobre todo las rurales, que son las más olvidadas y alejadas. Pero ahorita, con estas fotografías que les estoy mostrando, el apoyo ha venido siendo de los padres de familia y nosotros apoyamos con la mano de obra. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Gracias, directora. Directora, yo tengo una duda respecto a… En la administración pasada quedó una escuela, estoy buscando ahorita el nombre, no sé si es la Raúl Padilla, que tenía problemas de que se cimbraba el piso y que la iban a reforzar. ¿Qué ha pasado en eso? Está atendiendo, o sea, ya entró en el presupuesto para atenderse por parte del ramo 20 y 33, ya está considerado apuntarla y poner un puente, porque si, como dices tú, se cimbraba y está dentro de ellas. Se atendió el Kinder Agustín Yañez, que está a un lado de la unidad Hidalgo, que también sufría de filtraciones de agua, ya está atendida, también por el ramo 20 y 33. Y el Kinder Tepeyac, se construyeron los baños y un salón en la parte de arriba. Esas obras se solicitaron en el ejercicio del año anterior, entonces, pues se concluyeron. Pero sí está dentro de ellas la Raúl Padilla o René Lucamendi, que es en la tarde. Sí, claro que sí, de nada. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la voz. Quiero felicitar a nuestra directora de educación, puesto que al instante de administración presentamos una propuesta por parte de un maestro, el profe Luis Jorge, comentarles que es una realidad, Aguilillas, que no cuenta con servicio de escuela, puesto que se está construyendo apenas. Puedo presumirles que gracias al apoyo y vinculación de la licenciada Lucy con desarrollo humano, le consiguieron un aula a este maestro que de corazón y de buena voluntad está atendiendo 80 niños, lunes, miércoles y viernes, con clases de regularización de los diferentes niveles. Primaria mayor en la primera hora y media, primaria mayor en la siguiente hora y media. Es de servicio de 4 a 7 de la tarde y pues también es un logro más que podemos tener gracias a la buena voluntad del maestro y a esta dirección que… Está dentro del plan también municipal atender el rezago educativo también dentro de nuestra dirección. Sabemos que con la pandemia, la verdad que los niños se atrasaron 2, 3 años y nos lo comentan los mismos maestros, tienen niños en tercero de primaria que no saben leer, que no saben ni siquiera contar del 1 al 15 de corrido. Entonces, nosotros tenemos esos proyectos en los CDCs que tenemos. Ya inició el de las Aguilillas, tenemos proyectado también en San Gabriel, sobre todo en las áreas más vulnerables y pues en los cinturones, sobre todo de pobreza, apoyar más ese rezago, ¿verdad? Que sí es sentido, sí se ha sentido por toda esta cuestión de la salud. Es otro de los objetivos de la dirección. Gracias. Adelante, licenciado. Bueno, buenas tardes ya. Gracias por acompañarnos aquí en esta comisión. Creo que va a ser de mucho beneficio para nuestro municipio conocer la labor tan importante que realizan, sobre todo en este campo educativo. Yo solamente un comentario, ahorita hablabas del descuido que hay de las escuelas y mencionabas que sobre todo en áreas rurales. Por ahí me comentaban en una ocasión, muchas de las escuelas, sobre todo en el área rural, se construyeron, ahora sí que con buena fe. O sea, los señores de hace años, órale, aquí construían una escuela, pero nunca se firmó nada, no se hizo nada y algunas de ellas han quedado hasta en desuso por un tiempo, por X causas, ¿no? Y ya los nuevos dueños o se las utilizan hasta como bodegas y ahí las tienen llenas de rastrojo y todo. Creo que sería algo muy importante para el ayuntamiento y sobre todo para la cuestión educativa que se trabajara en ese aspecto, o sea, hacer un padrón de veras para ver la tenencia, la situación legal, cómo tenemos esas escuelas y si no tenemos algo, pues hacer que los propietarios de esos terrenos, pues sí hagan algo ya formal para que el ayuntamiento pueda intervenir, porque repito, muchas de ellas se construyeron nada más con buena fe, pero no hay ningún papel, entonces pues siguen siendo del dueño del terreno, entonces ojalá y se pudiera trabajar en eso, creo que sería muy importante para la educación, sobre todo porque si ya está construido algún salón, alguna escuela, si por alguna causa no se usara, que el ayuntamiento pudiera disponer, a lo mejor para un salón de X necesidad de la comunidad, pero que sí sea del ayuntamiento que pueda intervenir. Sí, claro que sí. Sí, en la administración 2012-2015 sí se regularizaron varios inmuebles al respecto y pues sí decirles que algunos, la preocupación siempre, créanme, la gente rural es muy agradecida y cualquier apoyo que les llegue están muy contentos y aparte les gusta apoyar a sus niños, prestan lo que sea, por ejemplo, acabamos de tener el comité vecinal en La Cebadilla, donde una telesecundaria trabaja en una bodega prestada por los socios de una cooperativa y tienen más de 30 años ahí y por la preocupación de sus niños, pues ahí lo siguen prestando. Hay que adecuarles, claro, porque si no es para eso, o sea, la bodega no es una escuela, pero si hemos ido, por ejemplo, en mesa de guitarrero, como dice usted, construyen a su leal saber y entender y sin castillos. Entonces, me decía la supervisora, yo ahí no meto a mis niños, porque si pasa un temblor o un accidente, yo no los voy a poner en riesgo. Entonces, habilitamos un aula que sí está en mejores condiciones para que los niños sí puedan seguir teniendo sus clases ya presenciales. Y estamos recorriendo el municipio con cada una de las escuelas para ver esas necesidades, levantar las fichas técnicas y créanme que es una preocupación del presidente, junto con el gobernador, de apoyar a las escuelas. Ahora que él menciona que el impuesto que ya se les está quitando por la nómina, por el trabajo, creo, se va a ir un porcentaje a las escuelas. Entonces, esperemos que nos apoyen. Gracias a usted. Buenas tardes. Primero que nada, pues agradecer, Lucy, el reporte que nos entregas. Gracias. Nos da un panorama más amplio de hacia dónde tenemos que ir. Yo tengo por ahí una inquietud, no sé hasta dónde como municipio la dependencia de educación llega a su facultad de gestión. A mí me preocupa mucho el crecimiento de la población en comparación con el crecimiento de la escuela o el acceso a las escuelas. Por dar un ejemplo, yo tengo, casi desde que tengo su razón, o desde que yo, cuando yo estaba en la secundaria, a la fecha del día de hoy, y estoy hablando de eso ya hace más de 20 años, por ejemplo, en la delegación de Capilla de Guadalupe, sigue habiendo exactamente las mismas secundarias. Una sola de gobierno desde que yo era niña. La población ha incrementado en 20 años considerablemente y no hay una secundaria. La secundaria, la única de gobierno que hay, tiene cuatro grupos por grado en la mañana, está a tope, y dos grupos por tarde a tope también. Y es la única para todo, por ejemplo, para toda la delegación. Hay personas que duran en trayecto, en bicicleta o a pie, hasta 40 minutos en llegar a esa secundaria, porque no hay otra de gobierno. A mí se me preocupa mucho el crecimiento de la población en comparación con eso, ese tipo de gestiones. Yo sé que estamos como en un… pues todo tiene que ver que exista un terreno, que… pero la gestión que… o sea, si lográramos, por ejemplo, no sé, buscar terrenos que sí podría… la dependencia tiene facultades como para gestionar escuelas. Esa es mi pregunta, digo, para también darle por ese lado y no sé, ponernos una ruta de trabajo, de revisar así como esa delegación, incluso colonias de Tepatitlán, incluso todas las delegaciones del municipio. Si todas tienen ese tipo de necesidades y pues llevarnos un proyecto amplio en ese tema, o sea, tengo gobierno estatal, este terreno, este terreno, este terreno, tengo esto, porque hasta donde yo sé, al niño le debe de quedar, según lo que marca la ley, le debe de quedar una escuela a máximo caminando 20 minutos. Y hay otra escuela, por ejemplo, en una ranchería que se llama El Cuatro, que no es de organización completa. Entonces, los papás sí se preocupan por la educación de sus hijos y sí buscan que vayan a la escuela, pero hay el peligro, el peligro de que tienen que tomar camiones y tienen que atravesar carreteras para ir a un pueblo a tomar clases. O sea, la gente del Cuatro o viene a Tepa o se va a Pegueros por las distancias o se va a Capilla. ¿Por qué? Porque no tienen una escuela, o sea, ahí ya tienen una escuela, pero no es de organización completa y cómo mi hijo va a tomar primero y segundo al mismo tiempo. O sea, pues no es la calidad adecuada y también ese tipo de gestiones. O sea, esas escuelas empezaron, no sé, hace 10 años así, pero la población crece y esas escuelas también deberían de… están rebasadas y deberían también de… la gestión por ampliarse ya. O sea, yo excelente trabajo en todo el tema de mantenimiento y el seguimiento sí se ha visto y va muy bien ese proyecto, pero a mí sí me gustaría que volteáramos a ver esta parte en donde necesitamos más escuelas en todo el municipio y poco a poco que todas las que son de organización que no son completas, pues vayan siendo de organización completa, porque también esa es otra cosa que yo veo mucho, por ejemplo, una colonia que tiene una escuela que no es de organización completa y tiene ahí habitada por 100 niños, de esa colonia solamente 50 se quedan en esa escuela y los otros 50 se van a saturar todas las otras escuelas. ¿Por qué? Porque no quieren estar en una escuela que no es de organización completa por el tema de calidad. Sí. Bueno, comentarte que la ley de educación contempla que el municipio cooperará en este tema de la educación. Sin embargo, las responsabilidades de la Secretaría de Educación, las escuelas son de ellos y nosotros podemos gestionar, es verdad, cuando se hacen fraccionamientos y dan áreas de donación, para que esas áreas de donación puedan aprovecharla la Secretaría de Educación, presentarles nosotros la iniciativa. Sin embargo, ellos son los que deciden en base a la población, en base a las necesidades, si es necesario o no es necesario una escuela o no. Y sí, tienes toda la razón, se necesitan más escuelas, nosotros aquí mismo en la cabecera lo vemos y lo sufrimos, en el área, por ejemplo, del Molino hasta Juan Pablo II, se necesita una secundaria, tiene que venirse hasta la Forania o la Lázaro Cárdenas y bueno, se les ha presentado las necesidades, sin embargo, ellos son los que deciden, no son nuestras, estamos nosotros nada más como un apoyo, pero la decisión la toma la Secretaría de Educación Pública. Sí se puede gestionar, sí se puede hacer conciencia, verdad, pero ellos son los que analizan. Sí, a final de cuentas. Entonces, como dependencia de educación, lo que nos toca es la gestión, yo creo que es más que suficiente, teniendo cómo comprobar al ciudadano que estamos trabajando en las gestiones, yo creo que el ciudadano con lo que nos toca a nosotros como gobierno quedará contento con el trabajo. Es cuando, gracias. Gracias. Adelante. Sí, nada más para abundar un poquito más a lo que dice la compañera Mireia, ahora que nos vimos en campaña, varios de los que estamos aquí nos dimos cuenta que acabas de mencionar, licenciada, que rumbo a Juan Pablo II y toda esa zona hace falta una secundaria. Hay muchos niños que no estudian, porque, y te voy a dar un ejemplo de lo que a mí me dijo una señora, tiene cuatro hijos en edad de ir a la escuela y yo les pregunté que por qué no iban, si los veía en la calle. Mi silenciado, estudian o comemos, mi esposo gana mil seiscientos pesos por semana y a mí me costaba diez pesos por cada niño y por mí traerlos a TEPA. Entonces, la escuela más cercana creo que quedaba en el Foviste, es una… Hay una en el Foviste y una primaria en Bugambilias. Y no hay secundaria, entonces dice, yo gasto cincuenta pesos en la mañana, me regreso, yo gasto diez, ya van sesenta, me regreso con mis hijos, ya son ciento diez, multiplícalo por cinco días. Aparte, tengo que darle veinte pesos a cada uno de mis hijos o quince pesos para que compren, aunque sea un dulcito. Se acabó el dinero. Entonces, yo le comentaba que si yo llegaba a ser presidente municipal para que los niños estudiaran, que el ayuntamiento pusiera un camioncito, que el ayuntamiento municipal como un camión urbano fuera a recoger a los niños en la mañana, o sea, no le podíamos hacer escuelas porque nosotros no somos quienes las edificamos, sino que simplemente somos gestionadores ante el gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Pública para la construcción. Ha habido muchísimos candidatos antes que nosotros que prometieron hacer secundarias y yo les decía que eso era una falacia, una mentira porque nosotros no somos constructores y no recae en el municipio esa tarea. Pero que sí podíamos dar solución en el que como municipio nosotros pusiéramos el camión y en la mañana pasar por ellos y en la tarde regresarlos, que nada más mi compromiso sería que dos, tres padres de familia acompañaran a los niños que los dejaran en la escuela y igual que de venir a alguien pagara sus diez pesos y se fuera con los niños otra vez a sus colonias. Entonces, sí hay muchos niños por aquel lado lo que es Juan Pablo II, lo que es Marsella, lo que es todo eso, los niños no van a la escuela y son cientos y cientos de niños que salen de ahí a la hora de estar jugando en las calles y nomás están haciendo averías. Entonces, yo creo, presidenta o directora jefa, ver la manera de cómo hacer una actividad o hacer algo por esos niños que no van a la escuela, que el municipio se preocupe en hacer un inventario de niños que no van a la escuela y que el municipio dote del transporte para que puedan acudir a la escuela porque los niños ahí, yo vi niños fumando a los ocho años y se la pasan todo el tiempo en la calle, nomás andan quebrando vidrios y a ver qué se llevan de las demás casas. Sería todo, directora. En cuanto a, bueno, ahí está cerca a Bugambilias la primaria y el kinder a un lado del fobiste y enseguida en el Pedregal está el kinder Juan Escutia y la primaria. Yo pienso que para educación de kinder y primaria no está lejos y si hay transporte público y si hay apoyo para estudiantes para hacerles su descuento y puedan trasladarse. creo más en la necesidad de la secundaria porque sí está más retirada la que les quede más cerca, o sea, tienen que recorrer todo Santa Bárbara, atravesar la avenida o a la Lázaro Cárdenas o a la Forani, ahí sí, pero los pequeños de alguna manera sí tienen cerca la primaria y el kinder, yo siento que es mayor la necesidad de secundaria, pero sí, sí estaremos viendo el tema de cuántos niños van, cuántos no están acudiendo y por qué. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, agradezco a la directora Luz Helena la información. Primeramente, Dios, la próxima semana estaré convocando a comisión donde vamos a aprobar las reglas de operación, donde ahí vamos a gestionar algunos puntos importantes, ahorita, por qué no fue ahorita, porque se está analizando y se está gestionando algunas circunstancias, que sé que va a haber algunos temas de juicio, sobre todo la parte que algunos apoyos que se retiraron, que ya como Cabildo conocemos y tomamos la decisión de retirarla y más que nada se hizo por la demanda, por la demanda que ya nos comentó la directora, que desafortunadamente vimos más viable y que la necesidad prioritaria es pues el mantenimiento de las escuelas, así como otras circunstancias y no el apoyo que se les brindaba. Entonces, en este caso se va a brindar el apoyo, se puede decir que fue un cambio, se les va a brindar el apoyo, como lo menciona la directora Lucy, ahorita, de primera estancia se está brindando el apoyo de mano de obra, las escuelas se están poniendo de acuerdo con mesas directivas, con cooperativas para sacar los recursos. De esta misma manera, el gobernador trae un proyecto donde ya nos sumamos, el presidente ya habló con él, donde se va a canalizar, se puede decir que de parte de educación se va a manejar de tres maneras, una es la interna que va a corresponder del área de educación, donde va a ser lo básico, el mantenimiento básico, que ya lo veremos en las reglas de operación para el apoyo, otro es ya para turnar a obras públicas o a ramo 20 y 33, dependiendo el caso de lo que se solicita, y en algún dicho momento puede ser hasta irse directamente con el gobernador, dependiendo cómo esté presente la necesidad. Entonces, primeramente, la próxima semana analizamos las reglas de operación para poderle dar seguimiento a esto. ¿Algún comentario? Todos los directores suben a plataforma, esa es la indicación que ellos tienen, subir a plataforma de recrear todas sus necesidades y apoyos con planeación de la Secretaría de Educación e IFEJAR construir todo lo que se vaya necesitando. Muy bien, pues sin ningún otro comentario en este punto, podemos seguir al siguiente, por favor. Punto número 4, informe por parte de la Directora de Arte y Cultura con respecto a las actividades de la dependencia a su cargo. Gracias, gracias por acompañarnos, Maestra Leti, si lo ven a bien, favor de pedir para darle el uso de la voz a la Maestra Leti. Adelante, Maestra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, pues se recibió la dependencia con algunos detalles que no había tenido la oportunidad de comunicarles directamente, que la regidora Karina está al tanto. uno de los detalles es el desorden administrativo en cuanto al organigrama que se está trabajando para corregir eso. Encontramos lo que había venido siendo la Dirección de Arte y Cultura, pues con incongruencias, estaba la banda en educación, ustedes ya tuvieron a bien regresarla y eso nos generó un detalle con el pago de las horas extra de diciembre que está pendiente y yo estoy en espera de instrucciones de cómo se va a manejar esto por el tema de las reglas de operaciones de los dineros, ¿verdad? La bondad del asunto es que pues es la misma comisión, entonces yo creo que no va a haber problema con eso, pero sí lo menciono para pues para que haya un mayor grado de conciencia de que existe esta situación. Encontré la coordinación de cronistas inexistente. Antes de que saliera el anterior ayuntamiento, hablé con las personas y me dijeron lo desaparecimos, entonces Tepa pues no tiene cronistas, ¿verdad? Y esperaba yo que volviera a aparecer en el organigrama y no ha sido así, entonces coméntenlo entre ustedes, discútanlo, véanlo. Otros pendientes que han ido saliendo, otras irregularidades son por ejemplo, hace dos semanas se comunicó conmigo una persona que me dijo ser pintora, no la conozco, no tengo el gusto de conocerla y me dice que está en su poder la pintura de Miriam González y me requiere una cantidad de dinero. Yo busqué información, busqué documentos y no tengo nada, no hay nada en la dirección. Ella refiere haberlo hablado con Tacho y tener autorizaciones, no sé, a lo mejor en algún acta de comisión está, porque en actas de ayuntamiento no, he investigado el caso, me lleva hasta el 2020 en el que se autorizan todas las demás, pero la de Miriam no, porque todavía no había sustituido a Nena, ella fue, bueno, ya conocen ustedes la historia, entonces está pendiente ese pago, no, pero la recepción también, porque no tenemos la pintura, no tenemos la pintura, no hemos hecho el pago. Me encontré otra, o sea, han ido saliendo detallitos, dime. ¿Sabes el monto? Porque de hecho la comisión se pudiera ver para ver si se otorga ese pago, si no existe algún acuerdo que la comisión que percibe en su momento acuerde el pago para que también la persona no se ha presentado, entonces me habló por teléfono nada más. Yo lo hago de su conocimiento, el Estado que guarda el asunto en este momento, no hay ningún respaldo documental, ella refiere tener incluso la autorización de Miriam, pero ya en caso de que se presente veremos o me darán la indicación de cómo proceder, ¿verdad? Muy bien, otro tema con montones de irregularidades fue un festival que se realizó en el mes de septiembre, se llama Profes, es un recurso federal y al parecer el municipio salió beneficiado con 130 mil pesos, pero no se comprobó nada, no se comprobaron los gastos, hemos estado solventando, ha habido ocasiones en que nos lleva tres días de trabajo completo a dos personas, estar solventando esta situación de comprobación de algo que nosotros no realizamos, pero que es necesario que lo solventemos porque a la federación no le interesa si fuimos nosotros o fue a otro ayuntamiento, hay que comprobar esos gastos porque de otra manera nos vendría una sanción de tres años para poder participar, además de tener que regresar los 130 mil pesos. Entonces, pues hacer de su conocimiento que estamos en eso, incluso traigo unos documentos aquí para firma del presidente, porque no es cosa nada más que la dependencia, también el presidente nos tiene que firmar y el cuestionamiento y esto cuando fue en septiembre, fue una situación de septiembre. La agilidad para para algunos procesos internos a veces es complicada y he tenido el apoyo de varias regidoras, muchas gracias por cierto, hemos tenido mucho apoyo y aún así hay muchas cosas que se nos van rezagando y se nos van rezagando porque en mi humilde opinión, creo que se debería dar una revisadita al tema de los procesos, que los procesos sean cual deben para beneficio del ejercicio y no trabajo, para el trabajo y hay algunos que parece que que el propósito es diferente, no es el apoyo al ejercicio sino el que no se lleve a cabo. ¿Pero en qué temas? Recursos. Sí, los procesos que se tienen que llevar a cabo, ejemplo, les envío el oficio de apenas del violinista porque no tengo el proyecto de AMBECAP, no tengo un proyecto que se llame así en la dependencia, entonces para poder contratar a alguien tengo que y así algunos otros proyectos que les iré comentando que no es que no los haya presentado sino que me imagino que al estudiar los diferentes proyectos pues el recurso se fue para otro lado. Este de AMBECAP en particular puede ser que esté en turismo pero turismo y cultura trabajamos muy de la mano en algunos proyectos y este es un ejemplo de ello. Entonces yo entiendo que no que no aprueben dos proyectos que se llamen igual pero entonces pues que todo la erogación si el proyecto está en una dependencia pues que la erogación sea de allá sin que la función porque también no le podemos cargar a una sola dependencia toda la actividad. turismo realiza y muy exitosamente con una gran eficiencia todo lo que tiene que ver a su dependencia pero que va a andar contratando al violinista y haciendo esto haciendo lo organizando o llevando al museo para allá cuando eso es nuestro. Entonces una revisadita a esos procesos creo que agilizaría mucho las cosas y a ustedes les quitaría trabajo para que no tengan que aprobar el violinista el conjunto musical el mariachi cosa por cosa eso en cuanto a la agilidad la página de la dependencia solicite a comunicación social que se unifique en una sola porque una de las situaciones peculiares de la dependencia es que estaba pulverizada cada quien hacía sus cosas por su lado entonces una página de Casa de la Cultura una página de de la dirección otra página del museo la banda me entero recién que también tiene sus propios medios de difusión entonces una sola no ha sucedido no ha sucedido y no tenemos acceso a ella pero ya se se hizo la petición si ustedes estuvieran a bien apoyar dicha petición yo estaría muy agradecida con ello y este tema en particular de la pulverización de la de la dirección en periodos anteriores nos ha dificultado el que el que estemos solventando asuntos anteriores porque tengo una excelente relación con el maestro Sandoval y al consultar el tema de profes él no lo hizo lo hicieron en la Casa de la Cultura o sea lo hicieron en otro lado hay cosas que incluso proyectos que quien ejecutó fue una secretaria entonces ahí y si requiere de un ha requerido de esfuerzo el ir solventando todas estas cosas otro de los proyectos que no salieron aprobados que ustedes tuvieron a bien no aprobar por alguna razón fue el proyecto de un escenario móvil la no llegó ya aquí llegó rasurado ya si yo yo sé los filtros no 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 bueno pues lo hago de su conocimiento hicimos un proyecto sobre un escenario móvil para poder llevar eventos artísticos y culturales a todos lados a todas las colonias Tepa está creciendo mucho y pues no existen los escenarios como forma de diversificar los espacios ¿verdad? y de activar culturalmente los espacios como no quedó y yo veo muy desprotegida en el área educativa y cultural la zona de Santa Bárbara pero no tenemos ni un salón de aquel lado no tenemos nada 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 de aquel lado como para para hacer talleres de aquel lado no tenemos nada entonces yo se los pongo en la mesa ustedes valorarán no tengo no tengo otra manera de no está aprobado el proyecto obviamente no hay un presupuesto no a mí se me ocurría que se construyan salones en las áreas de donación que se construyera un salón por fraccionamiento para con un salóncito podemos incluso llevar hasta actividades deportivas su momento y compartir el espacio pero se me ocurre eso que se construyera un salón por fraccionamiento para poder impartir talleres y hacer algún evento como ya lo mencionaba la regidora la regidora de turismo estamos ahorita con el evento de los veterinarios cordialmente invitados todos que se termina el día de mañana estamos el ayuntamiento está apoyando mucho allí para su conocimiento también y si tienen alguna sugerencia mañana recibimos la visita de don cornelio garcía y su equipo de producción van a grabar un programa de una emisión del programa de kiosco en kiosco viernes sábado y domingo van a estar aquí y pues quise hacerlo de su conocimiento por si quisieran participar quisieran tener algún alguna sugerencia de que lugar visitar aparte de lo que ya tenemos se les envió una escaleta para el programa en la que está contemplada una visita al museo la presentación de algunos números musicales la parroquia una reseña de la parroquia y algunos sitios turísticos para porque el programa pues es si rescatar la cultura si el muestro cultural pero también el promover el turismo las delegaciones la última vez que se grabó con don con don cornelio se visitó capilla y san josé de gracia entonces si hubiera alguna novedad en capilla pues podremos ir para no duplicarnos replicarnos pero igual lo comento ya hay una escaleta ya tenemos una programación pero si ustedes quisieran agregar algo adelante es cuánto el centro universitario me gustaría también que lo sacaran es uno de los centros mucho muy bonito completo igual quisieran una reseña yo creo que algo que resalta es un centro universitario donde acuden cientos de alumnos desde fuera de y es el más hermoso de América Latina y creo que la naturaleza el mismo lo hace diferente lo demás es puro concreto y están naturales entonces nos debería que se hiciera también unas cuantas tomas del centro universitario de los años ok lo tomamos en cuenta sobre la MPECAC mañana tenemos la presentación de un libro muy interesante que que voy a pedirle al autor que nos haga llegar algunos es una colaboración del doctor cándido cándido González Pérez investigador del centro universitario en colaboración con varios autores incluso Norberto Servín participa también en este libro y se va a presentar mañana este libro ya se había presentado en un evento que tuvimos en el centro pero quise que hiciéramos la presentación por el tema es sobre el patrimonio alimentario de la región están invitados a la firma de autógrafos perdón qué fecha otra vez mañana mañana nueve de la mañana nueve gracias por la invitación ahora sí es cuanto gracias maestra adelante perdón este ya sé que hablo mucho pero el tema de cultura arte y educación son la verdad a mí temas que me apasionan mucho este me preocupan mucho y no quiero dejar desapercibido este yo que tengo mucha relación con la gente que vive en las delegaciones que es prácticamente más donde donde me ubican me conocen y me platica la gente este quiero pasarles el dato de que por ahí me encontré unos padres de familia este que me estaban platicando que muy emocionados y muy contentos fíjese que ya vinieron del ayuntamiento ya hicieron un levantamiento de la escuela y ya nos dijeron que ya van a ya van a agendar fecha para empezar a dar el mantenimiento nos platicó el director entonces así como llega conmigo está llegando con los ciudadanos y eso este se reconoce y se agradece mucho este el tema cultural también se está viendo reflejado este el jueves pasado pues se inició un taller de ballet clásico muchas gracias este son dos cosas que están caminando y que se están viendo reflejadas este pero digo yo estoy muy agradecida con el trabajo de ustedes este la gente lo está viendo lo está notando en los hechos este pero sigamos trabajando y sigamos esforzándonos más este sobre todo en el tema de las gestiones de lo que no nos toca a nosotros y que no nos no nos toca hacer como gobierno bueno pero a alguien si le toca pues no quitemos el dedo de renglón para que sea alguien si lo haga verdad este pero si si quiero felicitarlas porque de verdad este si se ha visto mucho impulso en el tema de la cultura y en el tema de mantenimiento de escuelas pues este por ahí ya empiezan a caminar con muy con muy buenas este muy buenas como le podemos llamar muy buenas percepciones o muy buenas perspectivas en el futuro de este ayuntamiento en tema de educación gracias gracias le comento les comento a todos un proyecto que tenemos ahí en capilla es la formación de una banda que no nada más la cabecera tenga banda sino que las delegaciones también y tengan su presentación de banda jueves y domingos como la cabecera entonces pues la vamos a estar molestando con que nos eche la mano ahí con los chicos de que se inscriban porque no no podemos sin la población no no podemos avanzar este trabajo es en conjunto es pueblo y gobierno claro que sí de hecho déjeme comentarle que por ahí una escuela de gobierno el CECITEC tenía taller de música y tiene varios jóvenes tiene un excelente maestro en tema de música y tenía varios jóvenes que toman como escuela alternativa perdón como un taller alternativo este la música y manejan varios instrumentos de ahí de ahí vamos a empezar a jalarlos y a sacarlos para la banda municipal va a ver que sí cuenta con todo mi apoyo muchas gracias ¿algún otro comentario? adelante bueno con su permiso yo nada más agregar respecto al tema del presupuesto y de los procesos efectivamente yo yo fui uno de los que me posicioné en el tema de educación arte cultura deporte que no tenemos ni el 1% del presupuesto total o sea si es un presupuesto bajo esperemos que crezca pero sí también aclarar como decía el regidor Gerardo ya cuando nos llegó a nosotros a las mesas de trabajo ni un peso le movimos a cómo nos llegó no sabemos si en ese camino en ese camino se recortó antes o qué pasó pero en los regidores no metimos mano y mucho menos a arte, cultura deporte, educación desarrollo humano que son las las cuestiones que generan tejido social pues no la bendición de esto es que lo que en ayuntamientos se arregla se desarregla aquí se arregla también entonces por eso les comento los proyectos que no entraron porque sí claro pero hay un hay un ejecutivo y el presidente es el primer paso o sea tendría que subir eso a través del ejecutivo nosotros como regidores también podemos proponer un montón de cosas como los hemos hecho pero sí hay que diferenciar la tarea ejecutiva y legislativa del municipio por eso le digo yo creo que hay que checar ahí en jefatura de gabinete en INPLAN quienes vieron el presupuesto antes que nosotros dónde quedó dónde quedó la bolita porque ya nosotros podemos proponer pero sí hemos tratado al menos en esta administración de respetar mucho nuestras funciones tanto ejecutivas como legislativas eso en un arranque pero luego se pueden ir reacomodando cosas porque luego se van a recibir apoyos entonces ustedes claro que sí al estar conscientes de las necesidades que hay los proyectos que tuvieron que quedar fuera por alguna situación retomarlas a incluirlas que eso el mismo posicionamiento y petición que hicimos que si hay un aumento de presupuesto se priorice en estas áreas pues también y respecto a los procesos que comentaba directora yo sí sugiero que chequemos con tesorería porque a mi manera de ver las cosas el presupuesto está aprobado o sea ahorita estaba revisando las cédulas y a arte cultura en la cédula 25 se le aprobaron 60 mil para pagos de premios y concursos que ahorita vamos a yo para mí como regidores ya ustedes ya lo tienen y no tendríamos que estar ustedes atrasando cosas para ejecutarlo tengo entendido que es tesorería quien solicita para poder hacer el pago un acuerdo ya sea de la comisión o ya sea del pleno yo creo que eso lo podemos salvo lo que diga tesorería solventar con alguna planeación anual o sea si ya están los 60 mil en el año qué proyectos hay y si se tienen que aprobar pues los aprobamos todos esos proyectos anual de una sola vez porque si no podemos fraccionar y estar en proyectos chiquitos haciendo yo estoy de acuerdo o sea ya están el dinero en su cuenta digamos en su proyecto en su área pues que se ejecute y ya tendrá que entregar resultados basados en esa ejecución podemos evaluar los resultados yo también le comentaba Karina yo también no creo que tengamos que estar sesiones 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 para mil quinientos dos mil o sea ya está el presupuesto y ustedes en algunos casos se arreglar de operación en otras es ejecución directa pues el área ejecutora tendrá que dar resultados de ese recurso y tendremos que evaluarlo pero vamos sentándonos con tesorería a ver de dónde nace ese requisito o cuál cuál es el requisito para que yo también estoy de acuerdo para que puedan ejecutar un poquito más rápido y no no estemos trabando porque pues si hay muchas cosas que hacer como para estar deteniéndolas pero creo que es tesorería quien está pidiendo el requisito ¿no? es cuanto hay un par de cosas que podrían agilizar esto que no está en mis manos puesto que no es mi dependencia pero un manual de operaciones y otro de imagen porque se están atorando mucho los temas en comunicación que con un manual de imagen podría fluir el tema de la página el tema de las impresiones es el comunicación social está sobresaturado de trabajo no sé cuál sea la situación técnica y humana en cuanto a recursos allí no es mi área pero ustedes podrían podrían pues no sé algunos están en otras comisiones de administración etcétera etcétera que sí compete pero esas dos cosas agilizarían mucho el trabajo un manual de operaciones para los temas de procesos económicos y otro de imagen gracias por el uso de la voz presidenta bueno pues yo quisiera pues me invita la directora de la maestra Leti a pedirles a ustedes usted como presidenta de la comisión y ella como como directora que sí pues lo valoren estamos para servir nosotros somos un cuerpo de edilicio muy muy comprometido para que las cosas fluyen las dependencias tengan lo que deben de tener nada más yo creo que aquí veo dos temas importantes que tienen que ayudar en el tema operativo ya lo dijo nuestro compañero Francisco sentarse con tesorería y con y con oficialía mayor para que se pueda alcanzar las metas que ustedes tengan planteadas y los logros se den y saben que estamos para servirles y apoyarlos yo creo que eso no hay duda verdad entonces gracias por el desahogo de cada uno de los puntos y ponernos al tanto y sí pues la tarea es la siguiente etapa ir a estas dos dependencias para que se pueda dar los los cubrir con las expectativas que tienen su dependencia es cuanto y muchas gracias gracias ¿Algún otro comentario? Seguimos con el siguiente punto por favor punto número 5 petición por parte de la maestra Carmen Leticia Mora de Anda directora de Arte y Cultura para que se autorice otorgar el apoyo económico para la cantidad de mil pesos para el ciudadano Luis Noel Gómez Romero solista de violín por la presentación artística que se llevará a cabo el jueves 10 de febrero a las dos horas en el núcleo de la feria lo anterior para complementar las actividades que se realizarán en el evento internacional AMBECAG número 27 en su edición 2022 con sede en este municipio gracias como lo comenté como lo pueden ver ustedes en el orden del día de parte de la maestra Leti se pide que se autorice el apoyo económico para este violinista que se presentará el día de hoy a las dos de la tarde lo anterior mencionado se tome del proyecto 74 arte y cultura de la partida 441 ayudas sociales a las personas cédulas que ya fueron aprobadas son presupuestos que ya están destinados para estas áreas no sé si tienen algún comentario si lo si lo ven bien creo que nada más ahí creo que ya no es la 74 es que ahorita estaba revisando las cédulas y cambiaron de número pero no supe si estuvo entre lo que se propuso y lo que se aprobó pero nada más para checar eso a la hora del dictamen no más queda el número de cambio adelante gracias si lo ven a bien de aprobar por favor de levantar la mano queda aprobado gracias siguiente punto por favor punto número 6 oficio suscrito por la directora de arte y cultura mediante el cual solicita se autorice realizar el concurso denominado cartas de amor que se llevará a cabo el día 14 de febrero del 2022 en el auditorio de casa la cultura doctor j jesús gonzález martín así mismo se autoriza en las bases de dicho concurso gracias de la misma manera de parte de la maestra leti directora de cultura se nos pide la autorización para realizar el concurso de carta de amor que se va a realizar el día 14 de febrero así como se autorice a otorgar los premios que son 500 pesos al primer lugar segundo lugar 300 y tercer lugar 200 dicho presupuesto de la misma manera lo tenemos ya en cédula aprobada de proyecto si no me equivoco es el 25 que ya fue corregido que es arte y cultura para la comunidad de la partida 382 gastos del orden social y cultural con cursos y premios tienen algún comentario si lo ven a bien favor de levantar la mano se aprueba por unanimidad gracias siguiente punto son puntos varios no sé si alguien tenga algún punto vario gracias siguiente punto último punto clausura muy bien pues agradezco a las directoras por habernos acompañado por darnos un informe un gran informe de cómo están nuestras dependencias hacia dónde vamos y pues para hacer de su conocimiento de todos los de la comisión se está trabajando algunos pasos rápidos otros pasos lentos pero vamos con todas las ganas y toda la iniciativa de hacer las cosas bien y así van a seguir siendo la una 16 de la tarde damos por clausurada la quinta sesión de la comisión de cultura educación innovación ciencia y tecnología que pasen excelente tarde gracias gracias gracias